para las personas que circulan sobre la carretera federal 190 a la altura de viguera les queremos comentar que bueno la zona se encuentra completamente inundada ello debido a obras que se encuentran pues inconclusas algunas abandonadas y bueno este lugar se encuentra inundado reportó para primera línea Ernesto Rojas